Hoy os vamos a hablar del modelo de debate RETOR. Es el modelo de debate que vamos a utilizar este curso 22-23 en los eventos de Súmate al Debate, sobre todo en la Liga de Debate Escolar y en el Torneo de Debate Preuniversitario. El modelo de debate RETOR no cambia mucho con respecto al modelo académico. Siguen siendo dos equipos y cada equipo formado por cuatro integrantes. Lo que sí que modificamos son los roles. Los roles desaparecen y en vez de roles tenemos secciones. Y en estas secciones pueden trabajar y participar todos los miembros del equipo. Estas secciones son la contextualización, la definición, la valoración y la conclusión. Lo que más prima es la estrategia del equipo, porque son ellos los que deben organizar sus intervenciones. Cada equipo tiene 15 minutos de intervención. Y de estos 15 minutos se distribuyen en los cuatro turnos que os hemos comentado antes. Contextualización, definición, valoración y conclusión. En este ejemplo que os estamos mostrando ahora, os vamos a poner estos tiempos. Contextualización, seis minutos. Dos minutos de definición. Valoración, cuatro minutos. Y por último, la conclusión de tres minutos. ¿Y cómo se desarrollan los debates en este formato? Cada equipo, como os hemos comentado, va a disponer de seis minutos para presentar su contexto. El equipo decide en cuántas intervenciones va a realizar este turno de contexto y quién va a participar en cada una de ellas. Por ejemplo, empieza el equipo a favor. El equipo a favor decide que Marta inicie el debate con una intervención de dos minutos. Ya ha utilizado dos minutos. Le quedarán cuatro minutos para finalizar su turno de contexto. El equipo en contra decide que sea Lucía quien intervenga empleando tres minutos. El equipo en contra habrá utilizado tres minutos, justo la mitad del tiempo que tiene para hablarnos del contexto. Y ahora de nuevo le vuelve a tocar el equipo a favor. El equipo a favor decide que ahora sea Cristina quien intervenga empleando solamente un minuto. El equipo a favor ya ha gastado tres minutos y le quedan tres minutos para finalizar su contexto. Ahora le toca el equipo en contra. El equipo decide que sea Elena quien intervenga empleando dos minutos. Ya habrá utilizado de tiempo el equipo en contra cinco minutos. Solamente le quedará un minuto. Ahora le toca el equipo a favor. El equipo decide que sea Rosa quien intervenga y solamente emplea un minuto. Solamente le queda un minuto al equipo en contra. ¿Y qué deciden hacer? Utilizar el minuto de oro. Este minuto de oro lo deben comunicar antes al juez. Antes de que Belén, que va a ser la que emplee el último turno, empiece a hablar. Como hemos dicho, Belén va a utilizar el minuto de oro más el minuto que le queda. Va a tener una intervención de dos minutos. Y por último le toca al equipo a favor, que ya directamente como el equipo en contra ha terminado, tiene que terminar su intervención. Así que será Sandra quien intervenga durante dos minutos. Como hemos visto, los equipos deciden quién interviene y por cuánto tiempo. Una persona no puede intervenir dos veces seguidas, pero sí alternándose con sus compañeros. Cuando un equipo agota su tiempo de intervención, el otro tiene que consumir el tiempo que le resta en una única intervención. El último orador puede solicitar, antes de comenzar, el minuto de oro para terminar su intervención si considera que lo necesita. ¿Y cómo se organizan las distintas partes del debate? Hemos visto la contextualización, pero vamos a explicarlo todo detalladamente. El equipo a favor iniciará la intervención durante los turnos de contextualización, definición y valoración. Los equipos decidirán quién interviene y por cuánto tiempo en estos turnos, contextualización, definición y valoración. Por contra, el equipo en contra inicia la intervención en la conclusión. Y los equipos no pueden fraccionar este turno. El turno de la conclusión se mantiene tal cual. Se puede solicitar el minuto de oro en todas las partes del debate, a excepción de la conclusión. Y cuando el tiempo restante de un equipo sea igual o inferior a 30 segundos, se considera que la intervención del equipo ha finalizado. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú terminas tu intervención del equipo a favor y la dejas en 30 segundos, ya nadie más de tu equipo podrá volver a salir. Esperemos que os haya quedado muy claro. Participa en las siguientes ediciones de la Liga de Debate Escolar. Os esperamos este curso.